Buenas mis suscriptores, ¿cómo están? Dios les bendiga a todos. Aquí, gracias a Dios, llegamos con bien hasta la isla. Perdonen mi facha, pero es que era calor terrible, me tuve que recoger el pelo. Y aquí estoy, para lo que veníamos, si ven todo este revolú, en esta estamos, porque estamos sacando las cosas de los cuartos dormitorios, porque el huracán María rompió, hizo algunos daños en la casita que tenemos, entonces pues las van a arreglar y tenemos que sacar todas estas cosas. Y van, estoy aquí demasiado atareada con las ciencias cosas. Entonces, les voy a enseñar un poco para que ustedes vean. Estoy vaciando los cuartos y está haciendo una calor terrible, déjanos que les voy a enseñar. Un momentito, un momentito, ¿ok? Buenas mis suscriptores. Como pueden ver, aquí tenemos uno de los cuartos dormitorios, tienen que arreglarlo. Miren eso. Vean cómo está eso. El piso está roto, van a arreglar el piso. Entonces, lo que va a enseñar en este cuarto dormitorio, van a arreglar parte de aquí de la sala. El piso también. Entonces, tuve que echar todo para acá, para la cocina. Todos los motetes, como decimos nosotros los boricuas. Tengo esto aquí hecho un desastre. Acá también. Acá también. Entonces, estoy cansada de anoche que venimos a la una de la mañana. Llegamos también aquí, van a arreglar con el piso. Tengo que arreglar todo eso. Entonces, el tordo azul que estaba encima del zinc. Ya arreglaron el zinc. Y eso hay que arrancarlo. Estamos aquí un momentito. Pues aquí estamos bregando con esta situación. Tengo que echar cosas, porque mi casita es chiquitita. O sea, tuve que echar cosas aquí para el balcón. Tengo cosas aquí y poner el plástico en caso de que llueva. Entonces, para allá. Alejandrito, ¿ves a ver tu papá? Véjense, son los cines viejos. Eso que están ahí, son los cines que sacaron de aquí. Ajá, que sacaron. Entonces, pusieron cines nuevos. Mire, esa casa. Esa casa, el huracán, ese que está ahí arriba. El huracán le sacó el pecho. Están arreglando poco a poco el gobierno. Pues nada, quería dejarles saber que si no subo video, estoy así corrido, porque estoy bien bici. Pero, este, pues me perdonan. Y aquí, pues estamos bregando. Mucha calor. Mi sobrino. Alejandrito, dile hi a los suscriptores. Y aquí, los revolúes de cosas que tengo. Así que mis suscriptores. Dios les bendiga. Y les seguiré grabando de pedacito en pedacito. ¿Ok? Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!